Puedes huir y puedes esconderte e intentarás contener tu corazón Pero no te puedes escapar, un día regresarás Hoy te encuentras solo mirando la luna, pensando por qué tienes mala fortuna Pero yo sé que no puedes más, porque el día regresarás Pronto volverás a mí, pronto volverás a mí Pindiendo que quieres ser libre, un día regresarás A mí, a mí Convencí a mi alma a seguir adelante Que sin ti nosotros somos más fuerte Pero él no te quiere soltar, porque no se le va a olvidar Que un día regresarás Pronto volverás a mí, pronto volverás a mí Pindiendo que quieres ser libre, un día regresarás Tal vez no tienes ninguna memoria de haber prometido Nunca dejarme caer Justo por ti caer Pronto volverás a mí, pronto volverás a mí Pronto volverás a mí, pronto volverás a mí Pindiendo que quieres ser libre, un día regresarás Pronto volverás a mí, pronto volverás a mí Pindiendo que quieres ser libre, un día regresarás Pronto volverás a mí, pronto volverás a mí Oh